No siento un mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más Quemada por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está, hace río ya Asombrado la sonrisa que mis labios yo tenía y tú sabes que no volverá ¿Qué es la vida? Si no hay cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el brillo vierno, te dejo triste y sol y callo a la ciudad Y es la vida que es, si tardas tú